Este 28 de septiembre, en el aniversario 61 de los Comités de Defensa de la Revolución, el municipio de Niquero acogió el acto conmemorativo de Granma para reconocer el quehacer cederista en esta oriental provincia. Por sexto año consecutivo, el territorio niquereño recibió la condición de vanguardia nacional de los CDR por sus resultados relevantes en el quehacer desde los barrios. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en Granma, de conjunto con el coordinador provincial de los CDR, hicieron entrega del reconocimiento a Niquero, que sobresale a nivel de país en actividades como las donaciones voluntarias de sangre, el avance del programa Cultiva tu pedacito de la agricultura familiar, así como la labor preventiva de los destacamentos Mirando al Mar. En el acto provincial por el aniversario 61 de los CDR, se reconocieron a varios profesionales de la salud niquereña que desde la primera línea enfrentan la pandemia de COVID-19 en las consultas e instituciones médicas del municipio. Asimismo, jóvenes recibieron la condición que los acredita como miembros de la mayor organización de masas en esta localidad del sur granmense y que constituye nuevo compromiso con la patria. Arribar a esta organización nos inspira a ser mejores, comprometidos, a seguir el ejemplo de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro y su continuidad con el ejemplo de Díaz-Canel. Las calles cubanas, las escuelas, las fábricas, cada rinconcito de la patria es y será siempre de los revolucionarios. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en Granma entregaron a Osnel Zamora, coordinador provincial de los CDR, la condición de provincia destacada por el aniversario 61 de la organización a partir de sus resultados integrales a nivel de país. En el año cedrista que concluye, nuestra provincia bautizada con el nombre del yate que trajo la libertad a Cuba ha logrado una integración de un 92.6% por encima de la media nacional. Por otra parte, los más de 500 miembros de los 22 destacamentos mirando al mar vigilan nuestras costas junto a los valiosos combatientes de tropas guardafronteras. También se avanza con importantes resultados en las tareas medibles como la cotización, las donaciones de sangre, el aporte a la patria, la recogida de materias primas. En medio del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, nuestra organización ha asumido nuevos retos y misiones, entre ellas la producción de alimentos desde el barrio, aprovechando cada espacio cultivable, potenciando las iniciativas creadoras de nuestros hombres y mujeres y donde se obtienen importantes resultados en los municipios de Manzanillo, Bayamo, Jiguaní y en el propio territorio niquereño donde nos encontramos hoy. Desde la tierra aportada de la libertad, se ratificó que las más de seis décadas de los CDR enfatizan el compromiso social de los cederistas niquereños y granmenses en hacer del barrio el principal escenario para la defensa de la Revolución Cubana. Inés Castro Machado, en directo.